El Día Mundial del Rock se celebra cada año, el 13 de julio, una fecha en la que los amantes del género recuerdan las bandas míticas que han dejado huella en el imaginario colectivo como Queen, Pink Floyd, Metallica o ACDC. La elección de esta fecha fue para conmemorar el mega concierto benéfico de Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Finlandia, Sydney y Moscú. A mediados de los 80, las comunidades situadas en el cuerno de África vivieron una situación de ambrón atroz, siendo Etiopía y Somalia los países más perjudicados. Casi un millón de personas perdieron la vida solo en Etiopía entre los años de 1984 y 1985. Ante esta situación, el actor y músico Bob Geldof quiso trabajar para crear un plan de ayuda a esta región del mundo, fundó la organización Band Aid Trust y empezó a darle forma a esta idea que terminó llamándose Live Aid. El macro concierto se desarrolló el 13 de julio de 1985 durante 16 horas en simultáneo entre Londres y Filadelfia, siendo retransmitido en más de 72 países y convirtiéndose en uno de los eventos más seguidos de la historia.